¿Estás separada del Pocho? No, mañana llega Pocho. ¿También? Mientras tanto aprovecho de trabajar un poco. ¿También eran las versiones que decían que estaban separados? ¿Desarprendieron? No. Hace un año después del Mundial, todas las semanas hay un cuento nuevo. ¿Qué pasó con eso del yate? Que supuestamente te enteraste de una fiesta en un yate. Mira, todas mentiras que arman no sé quién. Lo que toma mañana de arco. ¿Lo escuchaste? Sí. Lo que mostró, ¿qué te pareció? Las fotos las saqué yo, tipo, estamos en un cúmulo de años mío, pero bueno. ¿A qué foto te referís vos? Fotos que hablan todos. Las fotos de él con la tanga, ¿qué te pareció? Esa. Bueno, ¿es verdad lo del Pocho y la Bésis? ¿Están juntos, están separados? Estamos juntos. ¿Están juntos? Sí. ¿Llega mañana? Sí. ¿Y de dónde salió este...? Las versiones que dicen que el Pocho mantenía conversaciones con Mariana Díaz. Ay, por favor, ay, por favor. No me gasto tiempo en contestar eso, chau. Es verdad que... Es verdad que... Uy, chocó el acto de atrás, Mariana. Janina Escrepante, despacito, Janina... Bueno. Fijate cómo terminó el auto de atrás. Que estaba estacionado atrás de Janina Escrepante. Se le fue para atrás y marcó el auto. Ahí vino el dueño del auto. ¿Qué pasó con el dueño del auto? ¿Estaba así? ¿Esto lo tenía o no? ¿Esto? Sí. No, me rayó todo del lado. ¿Qué te escuchaba? ¿Quién es? Janina Escrepante. Janina Escrepante. Esa es la mujer del pocho la vecina. Uy, ahí viene el dueño del auto, Marcos Sáenz. El dueño del auto. ¿Esto es que todo el auto? Sí. Bueno, decirle al pocho que ponga ahora. Lo corres y te vayas a... Janina, ¿es cierto que te llamó? ¿Qué pasó? No lo vi. ¿Te pusiste nerviosa por la pregunta de Mariana Díaz? No, please, no me pongan nerviosa por eso. ¿Es cierto que vos la llamaste para amenazarla a Mariana Díaz Arco para que no hable? No, y no. No, no, no le querés, digamos. Ahí ya. No sé lo que habla, pero no llamé a Mariana Díaz Arco porque no tengo el teléfono. Otra chica que contó que el pocho organizaba viajes con chicas en un chat. ¿Por qué no se organizó los viajes para las chicas? ¿Y las fotos entangadas o las sacaste vos? ¿Las sacaste vos? Mirá, ahora se trabó, Col. ¿Se trabó? Sí, le di un poquito para atrás. Un poquito para atrás. Uy, no. Despacio, por favor. Janina, no... Ahora sí. ¿Otra vez chocó? No sé. Se llevó puesta el coso de la valla, mirá.